La pelota vuelve a ser para el centro atlético Fénix, en la mitad de la cancha Núñez cambia hacia la derecha para Lolo, controla con tiempo y espacio, le dio el golo, pególe el palo, insiste en el rebote Pereira, penal para mí, penal para el árbitro también, penal, 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 penal para Fénix y se cuña, el golo Stoyanov sacó un remate potente y cruzado a los Lolo. En el rebote la conseguía, no sé si fue Amado Vega, que enganchó adentro del área y un hombre de Peñarol siguió de largo en la barrida y es penal para el centro atlético Fénix en 46, Jorge. Espectacular el remate del Lolo, ahora después me parece que hay un penal innecesario porque la pelota se iba hacia afuera, no sé quién es que se tira, si es Arias, si es Baco. Ahí regará y sobre Vega. Ay, es dudoso. Ah, para mí es penal. A ver, en esta toma va a quedar más claro. Ahí lo tocas. Penal, penal, penal. Sí, es penal, es penal. De imprudente a Irregaray, imprudente no es la palabra, de tratar de llegar desesperadamente a una pelota que era complicada después de que desarmó todo, un remate sorpresivo y genial de Stoyanov. Bueno, tiene la chance Fénix en penal bien cobrado de quedarse con el partido. 47 de 50, penal para Peñarol, el VAR le habla a Cuña, pero al menos para nosotros, mirando reiteraciones, no hay duda de que se expone demasiado el vasquito a Irregaray. Y hay penal para el centro atlético Fénix. Por correas para tu vehículo, Camero Industria, pasa por la rique, correas continental para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas continental, en la rique todo reda mejor. Amarilla para Gargano, por protestas, Dawson lo saca Walter. Y hay penal para el centro atlético Fénix, hacia el arco de la Cataldi. Se prepara para rematar a Gonzalo Vega, que fue el autor del gol de Fénix en la apertura frente a Peñarol. También sobre el final del partido, que momento del partido y del campeonato, Cholo. El juez la vio clarita. Seguro se atendió en Círculo Láser, agendato, consulta informativa, 5 soldos, 411, 2000, círculo láser.com.au y oftalmología integral. 48 del complemento, Vega se toma su tiempo para acomodar la pelota. Se demora la reanudación del fútbol con penal para el centro atlético Fénix, yolo. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia, más de 30 años, nos respaldan sillones modernos de todos los amarillos y más cómodos con 6 a 0. Contactanos por Instagram, arroba Nino Muebles, uy. Confirmado el penal mediante Bar, se acomoda para rematar Gonzalo Vega. Hacia el arco de la Cataldi, Dawson, algo le dice al número 18 de Fénix, que quiere poner el gol sobre el final del partido, que le dé al equipo de pasas 3 puntos muy importantes. Ahora sí, toma carrera Vega, se ubica Dawson en la línea de sentencia. Algo le dice Cunha, Vega ya la acomodó y se alejó de la pelota. Se ubica en la media luna para rematar, transmitiendo tuya y mía por el espectador. Ya tengo 49 de 50, 0 a 0. Pero hay penal que va a rematar Vega para Fénix, hacia el arco de la Cataldi. Brazos en jarra para el número 18. Se mueve Dawson sobre la línea de sentencia. Dará la orden Cunha. Qué momento, qué tensión, qué expectativa. Ahí llega Gonzalo Vega, pasos cortos, pasos largos, tirón. ¡Gol! ¡Gol del centro atlético Fénix, Diego Gonzalo Vega! Cambia penal por gol. ¿En qué momento Dawson a una punta? Vega al medio, tiró suave. Y de esta forma Fénix se pone en ventaja casi que sobre el final. Fénix 1, cerca de conseguir su primera victoria en el campeón del siglo, Peñarol 0 Vega. Lo que pudo ser un sueño completo para Peñarol de aprovechar resultados, de aprovechar caras nuevas, de aprovechar el envión de la gente, de aprovechar jugar como local, de comenzar un nuevo camino en esta clausura, termina siendo en vez de sueño una pesadilla. Porque lo termina perdiendo en el final, en la hora, con gol de un ex nacional, con participación de un ex Peñarol en la jugada, identificado como Lolo. Todo mal para el equipo carbonero en un arranque que lejos de ser un sueño, termina siendo una gran pesadilla. Nadie veía que Fénix pudiera tener la pelota más que un ratito en cancha de rival. Un remate espectacular del Lolo. Vega en el palo, penal del Vasco, a lucharla ahora Peñarol. Los minutos que faltan, notable Vega en la ejecución. Golazo de Cololón.